Hola, 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 hola Hola, hola, hola ¿No me ha venido de nada Roberto todavía? Y mi mamá ¿Ven a ir allá? Yo me estoy quemando Yo me estoy quemando Yo me estoy quemando Y yo me estoy quemando Yo me estoy quemando Yo me estoy quemando Yo me estoy quemando Mira a mi mamá Mira a mi mamá Yo me estoy quemando No, 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 no Gracias.